...de amor para conquistarme, pues tú no sabes amar, pues tú no sabes amar Vente, vente, Satanás, ya no quiero verte más Y aún no hay días que aún me debes, amarte, me hizo juzgar ¡Hajajajajajaja! ¡Ya Libre! Satanás, la mujer que me mandaste, así no te la pedí Si pensabas engañarme, hoy sabrás que no es así Satanás, es hermosa y muy bonita, deliciosa su boquita Peligrosas sus caricias, más nunca de su guapa, más nunca de su guapa Vete, vete, Satanás, ya no quiero verte más Y aunque hoy digas que aún me debes, jamás te empiezo a cobrar Vete, vete, Satanás, ya no quiero verte más Y aunque hoy digas que aún me debes, jamás te empiezo a cobrar Que no, de Colombia, de Colombia para México ¡Suscríbete al canal! Satanás, fracasaste al querer darle Ese amor para amarrarte Ese amor para conquistarte Pues tú no sabes amar Pues tú no sabes amar Vete, vete Satanás Ya no quiero verte más Y aunque olvidas que aún me debes Jamás te pienso comprar Vete, vete Satanás Ya no quiero verte más Y aunque hoy digas que aún me debes Jamás te pienso comprar ¡Muy bonita! Deliciosa su boquita Peligrosa sus caricias ¡Más nunca de sus guapas! ¡Más nunca de sus guapas! Vete, vete Satanás Ya no quiero verte más Y aunque hoy digas que aún me debes Jamás te pienso comprar ¡Muy bonita! Vete, vete Satanás Ya no quiero verte más Y aunque hoy digas que aún me debes Jamás te pienso comprar ¡Muy bonita! Que no me debes ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Muy bonita! Satanás Satanás Fracasaste al querer darme Ese amor para amarrarme Ese amor para conquistarme Pues tú no sabes amar Pues tú no sabes amar Vete, vete Satanás Ya no quiero verte más Y aunque hoy digas que aún me debes Jamás te pienso comprar Vete, vete, Satanás, ya no quiero verte más Y aunque hoy digas que aún me debes, jamás te pienso podrás Vete, 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 vete